Brian Myers en un par de retro me visto bien caco te gusta en la cama como te maltrato quieres que te lo metas a cada rato cuando estas sola jugamos al ratón y al gato yo bajo sin pero yo soy el bombero que te apague el fuego en tu desespero me gusta lambert de los dos agujeros me gusta tu cara cuando entro entero lo mejor que me lo ha hecho si te soy sincero echa la cachispa en el cenicero la maquina que vibra y me la del barbero déjame descansar ya terminamos el primero me mira y me dice que la lleve a la nota máxima que le inodice que nada mas con tocarla yo tengo el poder de lograr que la piel se le dice que cuando me vaya a venir la avise no voy al gym mira como en la piel tiene el trice dile al jebo que tu me la pelicula y que el avión me lo aterriza déjame ver como te lo explico me gusta abrirte las piernas y lambert de ese crico tiene la narga bien cachetona como los dos cachetes de kiko se me quedo en la mente cuando me digite por primera vez papi que rico empezamos a las 7 ya tu sabes vete como a eso de las 5 y pico hoy de nuevo te voy a ver se llama pinche al ser pero todo callado no tenemos que esconder una hija de lucifer un demonio hecho mujer por eso soy como el tidero mío eres fiel se exclama de mi cama matemos esas ganas contigo la paso de siempre lo volvemos a hacer esto sin dejarnos ver el secreto nadie va a saber que el mando amor de la casa vamos a hacer broma chingado otra vez que yo estoy bien bellaco rompimos una libra y lendecamos el saco casado pero como quiera te la aplico te voy a martillar como si tu fueras perico se ríe y me dice que rico a ella le gusta lo canté con malines chico a tu gato que se quede quietico te lo voy a dejar tirado en la campo rico mira que tu siempre te mojas todas mis joylan son rojas baby dame la hoja le muerdo las nalgas y se remoja baby yo te como ese toto y te lo meto por esos tres rotos acabé de echarme dos percos baby te voy a partir como coto tatuaje en mi piel los feos tiene en mi foto ella no se enamora tiene el corazón roto se hizo las nalgas y las tetas ya su marido no lo respeta dile que yo tengo una cuarenta con tres pa' y una treinta hoy de nuevo te voy a ver si llama princesa el ser pero todo callado no tenemos que esconder mi padre lucifer la madre es su mujer por eso soy tu amante y de lo mio eres fiel si esclava de mi cama contamos esas ganas contigo la paso y siempre lo volvemos a ser pero sin dejarnos ver de ese efecto no te vas a ver y matamos esas ganas en el cuarto de un motel baby esto es top secret quítate el traje y modelame los partidos de victoria secret yo gano por más que te tiren los buitres antes eran moteles de suela y gracias a los fans ahora tenemos ticket para el hotel san juan se quita la ropa y quedamos pegados como flashers díselo mayor estoy como titor y con más protección que volar que no bebo redonda pero te caliento como microondas el ser no responda mientras el test de capote la guagua él le sube el onda todos bellacas y estamos al 100 partir como yo dime quién el booty que tiene me tiene pensando y ya quiero meterle mañana también tu gato es un trillis dile que conmigo temo hay que malo feeling ponte la gilis y corre otra parte encima de la bola los milis hoy de nuevo te voy a hacer se llama piche al ser pero todo callado no tenemos que esconder pija de lucifer un demonio hecho mujer por eso soy tu amante y de lo mío eres fiel y exclama de mi cama matemos esas ganas contigo la paz sobre siempre lo volvemos a hacer esto es sin dejarnos ver de secreto no digo a saber que matamos las ganas en el cuarto como ten